La Asociación de Hoteles de Morelia registró una ocupación del 40% en el mes de enero y en próximos días darán a conocer la ocupación registrada en el mes de febrero. Pues lo que va de este año, les puedo decir nada más el número de enero, estuvimos menos del 40% de ocupación en la plaza, el número de febrero lo tendremos apenas en esta semana, puesto que acaba de terminar el mes, esta semana tendremos el número de febrero, sin embargo, tradicionalmente enero y febrero no son meses de mucha ocupación, pero este año enero ha sido el peor enero de los últimos 10 años. Para la temporada vacacional de Semana Santa, la Asociación de Hoteles de Morelia ya trabaja en diferentes estrategias para atraer el turismo a la capital michoacana. La expectativa es trabajar conjuntamente con las secretarías de turismo, tanto municipales como estatales y los hoteleros a hacer lo que nos toca. Tuvimos la semana pasada en la Ciudad de México, tuvimos eventos muy importantes y la semana antepasada también queremos darles a conocer lo que estamos haciendo de la mano con Sectur Municipal y el plan de trabajo que ya traemos también con ellos durante todo el año. Adelanto, viene un fan muy importante de agencias de viajes de Guadalajara, 80 agencias estarán visitándonos posiblemente este fin de semana. Tratar de que las personas cambien la percepción que tienen de nuestro destino, traemos cosas importantes, pero es salir, salir a promovernos. Aquí en Morelia, sentados, difícilmente vamos a obtener los resultados que deseamos. Finalmente, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, Graciela Patiño, señaló que se trabaja en la elaboración del plan anual con la Secretaría de Turismo y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. Por el destino Morelia, con Sectur Estatal, estamos comenzando a diseñar la planeación anual que vamos a ir conjuntamente, pues la Asociación de Hoteles del Estado con Turismo Estatal. Ahorita, por lo pronto, ya hemos tenido muchas acciones, mucha promoción, muchas salidas con Sectur Municipal. La Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia trabaja en diferentes estrategias para atraer el turismo en esta próxima temporada vacacional. Para Noticieros, nuestra visión Edson Flores.